La actualidad del mundo del deporte viene hoy con muy buenas noticias para el deporte de nuestra ciudad porque por primera vez en la historia hemos conseguido tener a cinco atletas en la fase final de un campeonato de España absoluto de atletismo. Ha tenido lugar en Madrid y concretamente han participado cuatro de nuestra ciudad, cuatro de Motril y uno de Salobreña. Cinco atletas de la comarca han tenido la oportunidad de participar en el campeonato de España absoluto de pista cubierta que se ha disputado en Madrid en la reciente inaugurada pista Gallur. Por primera vez se contó en un campeonato de estas características con cuatro motrileños estableciendo así un récord de participación del atletismo motrileño. A los ya habituales Irene Ocete del Ría Ferrol, Alejandro Estevez del Playa Castellón se sumaron los debutantes Laura Ortega de Vélez Málaga y Alberto Ortega del Sur Moaventura. Además también participó la salobreñera Cristina Benavides del Cuevas de Nerja. El resultado más destacado fue el sexto puesto de Alejandro Estevez en la prueba de 800 metros en la que consiguió acceder a la gran final tras ser segundo en su semifinal. A continuación Cristina Benavides que en peso ocupó la séptima posición con 13 metros 46 centímetros logrados en el tercer intento y que supuso mejor marca personal. Por su parte Laura Ortega en la prueba de Pentalón realizó una marca de 3.401 puntos obteniendo el puesto decimocuarto y cumpliendo una buena actuación al tratarse ya de un campeonato absoluto. Su hermano Alberto Ortega no pudo clasificarse en las eliminatorias de 200 metros libres tras realizar una marca de 22.47. Por su parte Irene Ocete en la prueba de 60 metros valla quedó eliminada en las primeras eliminatorias algo esperado al no estar entrenando a su ritmo habitual al estar centrada en su carrera de medicina. Esta actuación coloca a Motril cada vez más en un papel destacado en el Paraná Nacional y nos augura en breve que podamos tener buenos resultados para el atletismo motrileño. Y seguimos con muy buenas noticias y lo que podría ser un hito histórico para el tenis de mesa y para el círculo recreativo de Motril que ha dado un paso de gigante para tener la próxima temporada dos equipos en la tercera división. Todo se consigue gracias a la victoria lograda el pasado fin de semana por el equipo del Tropical Hill en el partido que jugaba frente al Huercal. La victoria conseguida en la división de honor por el círculo recreativo Tropical Hill frente al Huercal le deja a falta de tres jornadas a un paso de conseguir el ascenso de categoría por lo que la próxima temporada podría contar con dos equipos de la tercera división, un hecho histórico para el club motrileño. La última jornada disputada se enfrentaba el Huercal Vícar en tierras almeriense en un partido en el que ambos equipos tenían opciones de lograr el ascenso y el ganador se quedaría en una posición de privilegio para conseguirlo. Por ello los almeriense alinearon su mejor plantel con el veterano José Manzano, Daniel Colimna y la joven internacional Ana Bértiz. El círculo recreativo Tropical Hill salió con su equipo habitual, Pepe Rubiño, Robert Sabadi y Mercedes Rubiño. El partido se puso en contra para los motrileños con un 3-1 a favor del Huercal, solo pudo puntuar Pepe Rubiño ante Ana Bértiz. Cuando todo parecía perdido, Mercedes Rubiño se enfrentaba al base del equipo, Daniel Colimna, y contra todo pronóstico la joven motrileña lo superó en 3-0. De esa forma comenzó la gran remontada motrileña. Robert Sabadi ganó a Ana Bértiz también por 3-0 e igualó el marcador general 3-3. A continuación se enfrentaban los dos bases del equipo, Pepe Rubiño y Daniel Colomina. El motrileño consiguió superar al almeriense en un partido agónico y difícil con un 3-2. El broche de oro a la remontada lo puso Robert Sabadi que derrotó al mejor jugador del Huercal al veterano José Manzano por 3-2 y después de remontar un 2-0 en contra. Con esta importante victoria, a falta de tres jornadas para finalizar la liga, el círculo recreativo Tropical Hill es el máximo candidato a ascender a la tercera división nacional pudiéndose permitir el lujo de perder un encuentro. Si consigue el ascenso, el círculo recreativo de Motril haría historia ya que sería la primera vez que cuente con dos equipos en categoría nacional masculina. Por su parte tenemos que reseñar que el círculo recreativo Pedregar Costa ganaba con facilidad por 6-0 al Huercal La Cañada y con esta victoria se asegura la tercera posición en la clasificación. Por parte de los motrileños jugaron Elías González, Ana Pedregosa, Toni Rodríguez que ganaron dos puntos cada uno. En la división de honor, el círculo recreativo de Motril Limpieza, IRI, ganó 3-5 al antiguo Mesón Almuñécar. En un buen partido los motrileños que poco a poco han remontado posiciones y se han colocado líderes provisionales de esta división de honor. Sin duda el protagonista del encuentro fue su capitán Pepe Cueva que consiguió sus tres puntos para su equipo. Alejandro Iruzún y Pablo Sabio ganaron un punto cada uno que apuntaló la victoria motrileña. Este era el último partido para el Limpiezas IRI a falta de una jornada para la finalización de la liga. Deben de esperar ahora resultados para ver si consiguen quedar primero y ascender a la superdivisión. Sería vital que sus compañeros del club, el Paella Gigante, consiguieran vencer a domicilio al Huercal Vicar que es el principal aspirante. El único partido perdido fue el Paellas Gigante Villa frente al Madre Luz que terminó con el resultado de 1-5. Un equipo motrileño que empezó muy bien la liga pero jornada tras jornada ha ido perdiendo comba y ha caído hasta la quinta posición. En su plantel solo ha dado la talla su capitán Paco Ramos que ha conseguido más del 50% de los puntos de su equipo. Y de un deporte como es el tenis de mesa nos vamos a la vela porque tenemos que resaltar los magníficos resultados conseguidos por los regatistas del Real Club Náutico de Motril en el último campeonato provincial de Almería donde Motril participa. Concretamente tenemos que apuntar que Javier Nollet y Ángel Ballestero han quedado cuarto y quinto y atención porque han sido seis los regatistas motrileños que se han clasificado ya para el Campeonato de Andalucía. Esta es la última prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía en la que han participado los clubes que conforman la provincia almeriense y entre ellos se encuentra integrado el Real Club Náutico de Motril que ha estado representado por diez regatistas entre las dos categorías que conforman la clase óptimi en esta temporada. Solo se ha podido celebrar una manga de las seis previstas ya que las condiciones meteorológicas no lo han permitido. Lo que sí hizo el comité suspenderla por un viento que rondaba los 27 nudos. El domingo se pudo completar la primera manga y fue la única que dejó en el tintero ya que posteriormente cayó el viento de nuevo y el comité dio por finalizada la regata. El motrileño Javier Nollet Gutiérrez no hizo la salida de Alper supo rehacerse y recuperar hasta montar la primera baliza en sexta posición donde acabó en esa posición al acabar el segundo tramo para cerrar el tercero como tercero. De atrás con una buena velocidad llegó prácticamente a colocarse primero pero al no defender el lado derecho que tenía controlado dejó margen para que en la llegada se le adelantaran tres adversarios dos del Club de Mar y uno del Almerimar así acabó cuarto en la clasificación general. Le siguen en la clasificación Ángel Ballesteros Jiménez que hizo una salida de 10 tras ganar Barrovento a la flota cruzó el campo a la derecha llegando a mandar prácticamente los tres cuartos de ceñida peor delante de todos solo en los últimos metros antes de acabar el primer tramo cuando iba primero al hacer suyo el más largo se le colaron tres por delante en la baliza ocupando como decíamos la quinta posición en la tabla clasificatoria. El sexto en la general fue Javier Esteban Bota que llegó a marchar tercero en la primera ceñida y séptimo acabó Víctor Rever que cierra el grupo de regatistas motrileños en la flota de sub-16. En la sub-13 hay que bajar en la clasificación hasta el puesto séptimo para ver al primer regatista del Real Curnáutico de Motril concretamente Zequiel Carrascosa Torres seguido de su compañera de equipo Candela Ruiz Ortega que fue octava y segunda en femenina en la clasificación general. Los pequeños del grupo Curro Gallego Parra que sí obtiene un buen resultado dada la edad clasificándose decimoprimero de la general. Álvaro Ballesteros López que baja hasta la posición decimonovena e Iciar Carrascosa Torres que se clasifica vigésimo tercero. El próximo evento será este fin de semana en Isla Canela, Huelva donde se tendrá oportunidad de celebrar la Copa de Andalucía que organiza el Club Náutico Isla Canela. Hasta allí se desplazarán seis regatistas motrileños previamente clasificados. Este próximo fin de semana, concretamente el domingo, 200 corredores van a participar en el vigésimo sexto Memorial David González de Ciclismo para las categorías Cadetes y Junior. Una carrera que recorrerá la Costa Granadina ya que comenzará en Almuñécar y pasará por Salubreña y Motril. Unos 200 corredores pertenecientes a las categorías de Cadetes y Junior de prácticamente toda Andalucía van a participar este domingo en el vigésimo sexto Memorial David González de Ciclismo prueba puntuable para el Trofeo Federación Andaluza de Ciclismo y para el Circuito Provincial de Granada de Carretera. Una carrera que está organizada por el Club Sexitano en colaboración con el Patronato de Deportes y las Federaciones Granadina y Andaluza y que recorrerá los municipios de Almuñécar donde se encuentra ubicada la salida y meta Salubreña y Motril. El circuito queda establecido desde las puertas del Estadio Municipal Francisco Moned de Almuñécar que por la Nacional 340 se dirigirán hasta Salubreña y Motril donde se vuelve hasta Almuñécar de nuevo retornando a la Rotonda del Campo y saliendo por la Curva de la Plata. Los cadetes darán una vuelta de 40 kilómetros y los juveniles dos vueltas al recorrido o lo que es lo mismo, 80 kilómetros. Los cadetes darán una vuelta con la segunda de los juniors. Las escuelas harán las pruebas en el circuito urbano habitual después de la celebración de la carrera de cadetes y juniors. Una carrera que cuenta con el apoyo de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil junto con numerosos voluntarios así como la Mancomunidad de Municipio y los ayuntamientos de Almuñécar, Salubreña y Motril. Nosotros nos vamos, nos despedimos, le damos las gracias por estar un día más acompañándonos aquí a través de la Radiotelevisión Municipal Motireña a través de Telemotril. Mañana, una vez terminado el diario comarcal, les esperamos aquí para contarles más datos de la actualidad del mundo del deporte. Hasta luego.